En el auditorio de la Universidad de la Amazonía se hizo entrega de la indemnización a 450 personas quienes recibieron una carta cheque, la cual pueden hacer la efectiva en la respectiva entidad bancaria. Fueron 450 indemnizaciones que la Unidad para las Víctimas entregó a igual cantidad de familias en el departamento de Caquetá, las cuales se suman a las más de 8.000 compensaciones que se han entregado en esta región del país en los últimos años. El gobierno nacional a través de la Unidad para las Víctimas, en cabeza de nuestro director general, el doctor Alan Jara, ha hecho la entrega de un aproximado de 450 cartas de indemnización a población víctima del conflicto. La Unidad para las Víctimas entrega la carta, las víctimas pasan al banco, el banco les tiene unas fechas establecidas para entregarles su dinero, entonces ya de aquí depende del banco. Algunos son por víctimas de desplazamiento y otros por otros hechos victimizantes como desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, secuestro, entre otros. Estas personas o estas víctimas se presentan al punto de atención más cercano, solicitan, se les establezca su ruta, es así como se les agenda para que ellos hagan el plan de asistencia, atención y reparación, que es el PARI. Y posterior a ellos se les valida la documentación, se les valida el núcleo familiar y pasan a un grupo que van a ser priorizados, opcionados o son opcionados para recibir la indemnización. No significa que hoy termine yo mi ruta y que por eso mañana o pasado mañana me van a entregar la indemnización, no porque entran a una bolsa de víctimas que han cumplido con su ruta y asimismo el Estado, a través de la unidad, a medida que hay el presupuesto, los recursos, pues va llamándoles para indemnizarlos. La unidad para las víctimas en Icaquetá ha indemnizado una cifra cercana a los 8.000 víctimas. Igualmente, la funcionaria manifestó que muchas de las personas registradas ya no habitan en el departamento, quienes han accedido a estos beneficios en otras regiones del país. Estos recursos son de las víctimas, efectivamente nosotros no podemos decir sobre ellos. Lo que sí hace la unidad para las víctimas, que es lo que hoy ha venido a hacer también la unidad de la Universidad del Amazonas y se está vinculando, es acompañar a estas víctimas en una buena inversión de esos recursos. Tenemos que entender que no todas las víctimas viven en el departamento, a veces esta población también es fluctuante, entonces hay algunos de ellos que están hoy acá, pero en unos meses pueden estar en Medellín y allá acercarse a solicitar su indemnización, que puede hacerlo en cualquier parte del país. Muchas familias han cumplido con su ruta integral, quienes una vez recibido los planes de asistencia, de atención y reparación satisfactoriamente, se les realiza la validación de su núcleo familiar. Cumplidos estos requisitos, pasan a esperar para hacer llamadas a recibir la indemnización que otorga el Gobierno Nacional, a través de la unidad para las víctimas.